Con 11 temas de música fusión, esta resulta una propuesta que abraza la diversidad. En el disco lo que más hay es un derroche excesivo de sinceridad, ya que en todas las canciones hablan de historias personales mías. Es un disco muy heterogéneo, ya que tiene cerca de 6, 7 géneros musicales en sus 11 canciones. Producido por Luis Barbería, el disco estuvo concursando en el apartado de Canción Contemporánea en el Cubadisco de este año, donde se evidencia la colaboración e intercambio constante. Es un potro desbocado que de manera natural y tiene mucha intuición y mucha cercanía con el público. Es un artista en palabras mayores. Primeramente, para las canciones. Y las canciones llegan a mí desnudas. Y yo fui el encargado de vestirlas, de ponerlas a caminar, en cuanto a arreglos, producción, marcar una historia en el disco que vaya con los géneros adecuados, modificar género algunas veces. Es entonces, antes que amanezca, un fonograma dirigido no solo para amantes de la música alternativa, sino para todo el público que disfruta el buen arte joven. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Noticiero Cultural.